Los deudos del recientemente fallecido presidente de la firma de tecnología Samsung, Lee Kun-hee, informaron que van a pagar algo así como 10.790 millones de dólares en impuestos sucesorios, una cifra récord para Corea del Sur. De no hacer el pago la familia del fallecido empresario no tendría acceso a la herencia. Entonces, pues es, digamos, una precondición que se tiene que cumplir sí o sí. Los familiares tienen planeado pagar el monto total del impuesto sobre la herencia en un periodo de cinco años, con seis cuotas que comenzarán en este abril del 2021. Y según explican los herederos en un comunicado, el grupo Samsung estaría dispuesto a ser dividiendo los casi 11 mil millones de dólares en cinco diferentes pagos. Estamos hablando más o menos de pagos parciales de dos mil millones, dos mil y pico de millones de dólares. El legado de Lee Kun-hee, el hombre más rico de Corea del Sur, que falleció en octubre del 2020, será repartido entre la viuda, que se llama Hong-ra-hee, y sus dos hijas, Lee Bo-jin y Lee Seo-hyun. Además de su hijo, Lee Jae-young, quien, por cierto, ha asumido de facto como el líder de este conglomerado desde el 2014, cuando su padre sufrió un infarto que lo separó del trabajo que tenía al frente de la compañía. Sam-sung, quiere decir Sam-tres-sung, estrellas, tres estrellas, que puedan ser los herederos, los sucesores, las dos hermanas, y Lee Jae-young, este hombre al frente joven de una de las compañías de tecnología más grandes del mundo.